y continuamos el repaso al universo cinematográfico de marvel con los vengadores los vengadores era la película que ponía punto final a la primera fase de marvel y reunía a todos los personajes y protagonistas que habíamos visto en las anteriores películas tanto los protagonistas como algunos de los secundarios que pasaban a tener un rol más protagonista en esta película por ejemplo ojo de halcón y natasha romanoff la viuda negra y bueno pues en esta película vemos como lo que llega a la tierra para encabezar una invasión por parte del ejército chitauri no viene a través del tercer acto y entra en la base de shield donde consigue hacerse control con del tercer acto idea y de un par de personas con su con su cetro y básicamente en este centro lo que lo que hace es que hay un control mental sobre el ojo de halcón y algunos otros personajes utilizando ojo de halcón lo que pretenden es conseguir abrir un portal por el cual un portal estable por el cual traer al ejército chitauri y así invadir la tierra sin ningún problema no al mismo tiempo ni furia que ve que la tierra está amenazada que estamos en guerra decidir en poner en marcha la iniciativa vengadores así que contacta con bruce banner que pues estaba por ahí dando vueltas en algún lugar de sudamérica y contacta también con el capitán américa que estaba viviendo en las instalaciones de shield para ir a buscar a lo que ya alemania en alemania cuando están a punto de pillarlo aparece a iron man también para echarles una mano y de esta manera pillar a lo que en una de las escenas más divertidas del universo del universo marvel no pero cuando lo están transportando hacia hacia la base en el carrier de the shield llega thor y se lleva a su hermano la razón de llevarse su hermano y es que bueno pues que todo lo que tenía que ser jugado en asgar y no en la tierra esto que provoca pues se provoca la primera pelea entre superhéroes del universo cinemático marvel en este caso capitán américa y iron man contra thor el resultado pues que al final todos amigos y contentos los siguientes en el carrier en el carrier pues vemos hoy como como toni star que no se fía mucho de sí le intenta investigar a ver qué es lo que están haciendo esta gente con el tercer acto etcétera etcétera y consigue averiguar de que lo que están haciendo es armas porque básicamente en la iniciativa de vengadores no había funcionado y habían tirado por el plan b continuar los planes de hidra los planes de hidra en el primer vengador o sea se utilizar el tercer acto para hacer armas pero lo que tiene planteado planteado a una pequeña una pequeña distracción que provoca que hulk se transforme que se transforme dentro de el carrier y sería pardísima lo que aprovechan los chicos de lo que para rescatarle total que llegará a nueva york donde lo que ya ha decidido poner en marcha poner en marcha la apertura de este portal interdimensional y los vengadores se tienen que poner de acuerdo porque hasta ahora se llamaban no excesivamente bien había roces entre todos y se dan cuenta de que tienen que trabajar en equipo para poder vencer a loki y el sujeto de los chitauri el ejército de los chitauri pues llega a la ciudad hay una pelea tremenda en las calles se carga en media ciudad llega hulk que hace cosas muy chulas nos dice que los dioses a él no le importan destroza muchísimas cosas nos enteramos de que el truco de bruce banner es que está siempre enfadado y al final en un alarde de locura de shield lanzan un misil nuclear sobre la ciudad de nueva york que es interceptado por iron man y llevado por el agujero de gusano hacia la central de los chitauri en el último segundo iron man se salva y cae sobre la tierra salvando al mundo salando la situación y lo que es más importante descubriendo al mundo lo que son los shawarma porque a partir de entonces pues todos se van a comer un shawarma y hasta aquí la primera película de vengadores continuaremos con la fase 2 en breve